Bueno, si se me ve la barriga, me avisáis, ¿eh? Bueno, hola a todos, soy Maroto, me conocen también como Bambino Monkey y soy diseñor de personajes para agencias de visual effects y algunos estudios de animación. Y nada, les voy a explicar un poco mi charla, se llama... Muy bien, a ver, un momento, cuidado, está ahí, pantalla completa. No sé, ya está preparada. ¡No! Ahí vamos. ¡Ay, perfecto! Esta charla se llama Cómo trabajar de concept parties para Estados Unidos en batades de Villaverde. ¿Qué es Villaverde? Villaverde es un barrio de Madrid de las afueras de Madrid. Así que ahí estoy yo con mis gatos dibujando muñecos. Y nada, os voy a explicar un poco cómo llegué hasta aquí y voy a intentar, si el tiempo lo permite, enseñaros un proyecto entero de un anuncio que hicieron para Leo hace un par de años. Ah, vale. Bueno, ¿qué necesitas para trabajar de concept parties en batades de Villaverde? Una bata y unas pantuflas. Eso es una cosa que es así. Así que si me permitís me voy a cambiar. ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a darle mis comienzos, mis comienzos, este soy yo, y esta señora es mi madre, la señora Milagros, y yo siempre digo, cuidado, que vamos muy rápido, que nos volvemos locos, me cago en la leche. Siempre digo que si soy ilustradora, gracias a mi madre, porque en general los padres siempre quieren que tengamos un trabajo, se llama aquí de Godín, no, de Godín. Pues siempre que dices que te quieres dedicar a ser dibujante, que quieres ser artista, es una cosa complicada. Entonces, a mi me dieron libertad absoluta para poder hacer lo que quería, y yo siempre he dibujado, pero fue más o menos en este momento cuando decidí ya dedicarme a lo que era ser ilustrador. ¿Y por qué decidí ser ilustrador? A verlo. Estas son mis referencias. No sé si conocéis, son dos ilustradores españoles muy famosos, uno se llama, bueno, se llamaba Aspiri, Alfonso Aspiri, y Luis Rayo. Son dos de las referencias que tuve con 12, 13 años, que me volvían loco. Y esto eran cortadas de videojuegos que se hacían en España, de una empresa muy famosa que se llamaba Dynamic. Y nada, pues decidí ponerme con ello. Aquí tenemos pues las típicas referencias. Caballeros de Zodiaco, bueno, aquí se llama Saint Seiya, Caballeros de Zodiaco, Bola de Dragón, Thundercats, Rasma, La Patrulla Galáctica, que hay gente. Y sobre todo el Batman de Brustin fue el que me, ya me voló la cabeza y me decidí a hacer cartoon. Yo era metalero, eso es una cosa que estaba ahí, entonces, claro, yo tenía siempre todas mis referencias, eran bárbaros, elfos, fantasías. Entonces ese rollo, yo solo dibujaba, claro, mujeres semidesnudas y señores con cabezas en las manos, eso es así. Y bueno, tengo teras de mierda visual en la cabeza, películas de artes marciales y pues lo que es toda la cultura japonesa, que es, siempre me ha encantado. ¿Y cuál es el resultado? Esta foto horrorosa de cuando iba al instituto. Y, pero bueno, ya me, ya me gustaba mucho dibujar, entonces, entonces decidí estudiar arte. Y estudié arte en la Escuela Arte 10. La Escuela Arte 10 es una escuela especializada en ilustración y diseño. También hacen fotografía y grabada. Es una escuela pública de Madrid y, pues vamos, muy rápido. Vamos, ¿cuál es nuestra señal? Pues, y como os comento, esto ni siquiera es una licenciatura, es una maestría, es una especialización en ilustración. Y aquí empecé a dibujar perfecto, ¿verdad? A dibujar, como podéis comprobar, con todas las referencias que tenía, pues, señores mazados y dibujares en chichis, por ahí, semider nulas, y con espadas, por ahí, ya empecé a hacer mis primeros, mis primeras cosas en el mundo del cartoon, digamos. Y, pues, todo ahí, todo, todo bastante erótico. De hecho, mi primer trabajo como ilustrador fue en una revista erótica, haciendo cómics eróticos, claro, por este tipo de ilustraciones. Y después de aquello, después de salir, de empezar a trabajar, porque yo he trabajado a la vez que empecé en la escuela, me hice mi primer portafolio, que en realidad mi primer portafolio, pues, como todo hijo de vecino, siempre es lo que haces en la escuela. O tu último proyecto de fin de carrera, cosas así, por el estilo. Si os dais cuenta, pues, ya hacía un poco menos realismo de lo que hacía. Y conseguí mi primer trabajo. Este soy yo, en mi primer trabajo de dibujante, que yo me dedicaba a hacer caricaturas en bares, restaurantes y eventos por toda España. Y conseguí un trabajo en Zinquia, no sé si conocéis Zinquia, Zinquia es la creadora de Pocoyo, de los dibujos animados de Pocoyo. Y después de estar cuatro años en Zinquia, me hice freelance y me hice un segundo portafolio. Si os dais cuenta, esto ya es mucho más cartoon de lo primero que tenía. Y lo siguiente que tenemos, que son... Bueno, este soy yo también. Ahí, en los monetas... Un momento, un momento. Ahí vamos. Por lo que os digo, a mí me funcionó muy bien en el tema de hacer portafolio, por ejemplo, hacer pequeños bloques de ilustraciones. O sea, en los primeros me hice como tres ilustraciones de robots. Y luego me hice tres ilustraciones de monos haciendo cosas, o vamos, animalitos haciendo cositas. Y tres ilustraciones de niños, rollo infantil y tal. Entonces, no era un portafolio extenso, pero era sólido. Y eso es lo que me empezó a conseguir trabajo de freelance. Entonces, yo empecé a mover mi trabajo por internet. No tenía muchos contactos fuera de la empresa en la que había trabajado. Y me hice un blogger. Me hice un blogger como mi primera web sería. Que es donde puse mi portafolio y donde empecé a mover trabajo. A partir de blogger, empecé a trabajar en Facebook. Uy, a trabajar en Facebook. A hacer un portafolio en Facebook también. Instagram, Tumblr, Pinterest. Pinterest es bastante importante que lo tengáis porque la mayoría de los directores de arte miran en Pinterest. Así que, y bueno, la que fue muy, muy importante fue Behance. A partir de Behance, fue cuando me empezaron a llamar en empresas de fuera. Porque empezaron a destacar mis portafolios. Había muy poca gente, al principio Behance. Yo me acuerdo, me hice Behance en el 2007. Cuando Behance justo empezaba. Y para hacerte un portafolio en Behance, tenían que invitarte. De hecho, me invitó un ilustrador, el que vio mi portafolio y decidió, pues hazte un portafolio a ver si te gusta la web y tal. Y nada, me lo hice. Yo de hecho, siempre tengo mis trabajos clasificados para cuando me invitan a una nueva red social, que creo que está bien, una red social artística, me lo subo todo y ya lo tengo clasificado. Esto es un poco la teoría del, lo que yo llamo la teoría del grafitero, ¿no? Bombardear. Hay un poco lo que es taguear en las paredes con tu nombre para que la gente te conozca. Por eso siempre pongo mi web en todas mis, las imágenes que subo a internet. No subo mi nombre cruzando la imagen. En plan, no me lo van a copiar. Si te lo quieren copiar, te lo van a copiar, yo no lo aseguro. No, pero nunca sabes dónde termina un trabajo tuyo. Entonces, si les gusta tu trabajo, te pueden buscar. Pues, perfectamente tu trabajo puede acabar en la carpeta de referencias de una empresa. Y, de repente, si les sale un trabajo que te adaptes tú, buscan tu trabajo y te pueden contactar. Muy importante, aprender inglés. Yo inglés lo hablo regular. Bueno, aquí en México todos habláis bastante bien inglés. La verdad, en España no es tan común. En España prácticamente no utilizamos el inglés, entonces es bastante difícil. De hecho, aquí tenéis unas flashcards que os ayudan a ese tipo de cosas. Y un consejo que os puedo dar es que no seáis tímidos. Vencer la dividez y escribir a estudios y presentaros a gente y socializar. Porque nunca sabéis de dónde os sale un trabajo. O sea, el trabajo que os comentaba de caricaturista, yo estuve trabajando de caricaturista diez años. Viajando por España por un chico que conocía en un bar. O sea, había otro caricaturista haciendo el mismo trabajo que iba a hacer yo. Me puse a hablar con él. Yo estaba estudiando y me dijo, hostia, pues, ¿todo haces caricaturas y tal? Le dije, sí. O sea, hago caricatura. Me dijo, pues, tengo una prueba y estoy buscando gente para trabajar. Y justo. O sea, nunca sabéis. Nunca sabéis de qué café puede salir un trabajo. De qué persona podéis encontraros en la vida y que os salga. Es como lo que dice todo. Estar en el momento justo. Y tal. En el preciso momento. Cuando ya tengáis... Una cosa muy importante. Cuando ya tengáis una cartera de clientes. Es haceros una newsletter. Y actualizar regularmente vuestras redes sociales y vuestras webs. Porque siempre está bien. Se ve que estáis en acción. Encontrarnos clientes. Un método muy bueno para encontrarlo es LinkedIn. Directamente buscando recruiters. O sea, los recruiters son los que van a buscar y los que van a ver nuestro portafolio. Como productores ejecutivos, directores creativos. Es lo que... Es la... La gente que le interesa vuestro trabajo. Y luego hay una web que está muy bien. Que se llama ufxworldmap.com Que es un... Es un mapa mundi de todos los estudios del mundo. Animación, de cine, de todo. O sea, si vais a esa web, ponéis México, ponéis España, ponéis Francia, ponéis Los Ángeles. O sea, todos los que os van a salir ahí, todos los estudios que estén registrados en la web. Muy importante, mantenerte en contacto con tus clientes. Como os decía antes. Escribirles regularmente. Hacer una newsletter. Y, sobre todo, informarles de cuándo estáis disponibles. Eso es una cosa que... Que os va a ayudar a mantener el trabajo. Bueno, y la regla de oro. No seáis imbéciles. O sea, es una cosa que parece que es obvia, pero no lo es. O sea, nadie quiere trabajar con un imbécil. Eso en todos los aspectos de la vida es así, pero en la animación mucho más. Porque la animación es un trabajo de equipo. No hay individuos. Hay un equipo de gente que hace animación. Entonces, nadie quiere trabajar con alguien que dé problemas, que trate mal a la gente, que sea muy creído. Solo buena onda. O sea, tampoco te digo que tengáis que esforzar nada, pero... Siempre, hablando con un colega, siempre decíamos... Mira, entre dos personas que tienen el mismo nivel, siempre va a trabajar más la persona más agradable. Con la que sea más agradable de trabajar. Y él me dijo, incluso, aunque sea peor, yo prefiero trabajar con alguien que tenga más calidad humana, que tenga mucha atención. Y eso es una cosa muy, muy importante. De hecho, el mundo de la animación es súper pequeño. Y, o sea, si te creas una mala fama, es muy rápido que se extienda esta mala fama. Y esto es lo que hago ahora. Es lo que les voy a enseñar. Toma algo de tiempo. Y esto es lo que hago yo ahora. ¿Qué es? Yo siempre digo que hago patatas, porque hago cosas muy blanditas. Bueno, aquí, vamos a ver, cada uno dibuja lo que es. Yo solo dibujo cosas redondas. Uno es... eso es. Y la... cojo una patata, le doy un poco de magia, y lo convierto en un personaje. Y hasta aquí... ¡Ah, no! Pues... es una broma. ¡Ja, ja! Aquí os tenéis que reír, maldita sea. Ahí un... Y bien, 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 bien. Esto es un poco lo que hago ahora. Hago mucho concept para... Para anuncios. Por ejemplo, los robots me encantan. Todo esto son trabajo. Aquí, esto es muy curioso, porque iré, ¿qué es esto? Por eso os digo que aprendáis inglés, amigos. Yo entendí para este trabajo que necesitaba diseñar una elfa peluda encima de una oruga. Dije yo, ¡qué curioso! Entonces me dice esta especie de chihuaca con flores. Y dije yo... Se lo envía al director. El director me dijo, está muy bien, pero... O sea, creo que no lo que buscamos. Entonces, cuando me volví a leer el guión, descubrí que era una elfa encima de una oruga peluda. No una elfa peluda encima de una oruga. Con lo cual... Bueno, de todas formas, no fue mal la historia, porque por estas jugadas del destino, le gustó mucho ese estilo que estaba utilizando para el trabajo. Y me dijo, sigue trabajando en este rollo. Y, por ejemplo, me dejé hacer ahí como hadas más locas y tal, que en realidad no era... estaban haciendo una cosa un poco más normal, ¿no? Más monstruos. Monstruos, elfos. Más elfos. Esto es a lo que me dedico en mi trabajo. Si veis... Yo apunto muchas cosas en los personajes. ¿Eso por qué es? Porque siempre propongo... Siempre propongo ideas nuevas al director. En realidad, el trabajo de diseñador de personajes está muy bien tener nivel, pero lo que creo que es más importante es tener buenas ideas. Siempre va a haber alguien que va a hacer lo mejor que tú. Entonces, si tú tienes una buena idea y... Y al cliente le gusta, van a coger a otra persona que tenga más nivel técnico para terminarlo. Y la mitad de estas cosas van siempre a 3D. Entonces, hay artistas 3D buenísimos que lo van a terminar. ¿Algún interior? ¿Algún proyecto? ¿Está por ahí? ¿El último? Ah, los seis cosas. Y esto, por ejemplo, fue para unos animalitos que se querían mucho. Este es el primer frame. Y este es el segundo. Pero, por ejemplo, a lo que yo me refería con proponer cosas, vemos en el siguiente. Yo propuse esta. No sé por qué no les terminó de gustar, pero a mí me hace mucha gracia una moja abrazando una mierda. Es una... Vemos aquí en el siguiente. Ahí la tenemos. ¿Lo veis ahí un poco de amor ahí? Con este culillo ahí que le sale. Amorosamente. Y un poco de concepto también. Esto es como inspiracionales para diferentes anuncios. Esto es un poco de mi trabajo para la película de Oji Movie. Estuve trabajando diseñador de personajes. Nuestros de internet. Luego, la... Estas cosas no salieron. O sea, simplemente, cuando en animación el equipo está en grande, es lo que os decía. Lo que se busca son ideas nuevas. Ideas frescas. Entonces, si les gusta una idea sobre un personaje, eso lo coge otro diseñador, lo agrega a sus diseños, y eso luego lo coge con los... o las modificaciones que hay al otro diseñador los agregan a otros diseños. Por lo que os digo, no... Esto es normal. Es un trabajo de equipo. Vamos a seguir. Y ahora mismo os voy a enseñar lo siguiente. Bueno, pues aquí... Pues aquí... Bueno, pues hay que comprobar que no he pegado los PDFs en uno. Eso es un desastre. Aquí está. Os voy a enseñar lo que es mi trabajo dentro de un anuncio real. ¿Y cómo se trabaja? Esto, un momentillo. Os voy a enseñar un trabajo que se hizo para Oreo. Que hizo Sion, una agencia americana buenísima para la que trabajo. Y es un anuncio de Navidad de Oreo. Que iba sobre un elfo y un zorro que eran colgantes del árbol de Navidad. Bueno, cuando te contactan, como dibujante, lo primero de todo es la fase de pitch. Que es, te dan un guión y una referencia, o lo que se llama mood war, que son diferentes imágenes para que tengas la referencia. Evidentemente, las referencias que te dan no son para copiarlas. O sea, son simplemente para que veas el rango o qué es lo que está buscando el director. Si los personajes que está buscando son realistas, si no son realistas. Si va a ser una cosa adulta, si va a ser más infantil. ¿Qué tipo de acabado quieren los personajes? Eso se ve un poco en el mundo. Evidentemente, luego haces una Skype o una videollamada. En el caso de que trabajes en la misma ciudad, te reúnes con el director. Y haces... Yo en el caso de que hago videollamadas, porque estoy en banda. Ahí en casa trabaja. Y esto es el mood war. Esto es lo que me pasaron. De hecho, son imágenes segas de internet. Bueno, por ejemplo, esto de aquí es un trabajo... Justo otro trabajo que hicimos para la misma empresa. Que le gustó el estilo de personajes. Y empezamos con el diseño de personajes. Bueno, hay que decir que la fase de pitch nunca se la... Siempre suele ser como... Son varias empresas en las que se presentan a concurso. Son varias empresas las que pitchean para el mismo proyecto. Y tú no sueles trabajar solo. Depende del... Por eso os digo que no hay que tener mucho ego en el tema de la animación. Porque perfectamente te pueden decir... Mira, no estás atinando con este trabajo. Te envían los trabajos que esté haciendo otra persona. Y te dicen... Mira, pues esta persona está tirando más con el estilo que tenemos. Que tenemos pensado. Y tú... Pues coges las directrices y te pones a trabajar. Bueno, tenemos... Esto iba de un colgante. Ya dos colgantes. De un zorro. Y de un elfo que era un elfo mal humorado. Pues aquí empecé a hacer diseño de zorro. Evidentemente, en el tema del diseño de personajes... Para hacer un personaje tienes que hacer mínimo 20 versiones del personaje. O sea, no sale el primer personaje a la primera. Tienes que hacer muchas, muchas, muchas versiones. Mi sistema de trabajo es hacer un personaje. Y que ese personaje me sugiera otros personajes. O sea, por ejemplo... Si veis, me hago un muñequito de nieve. Este muñequito de nieve me sugiere que haga otro. Le pruebo diferentes historias. También tengo... Bueno, supongo que casi todo el mundo trabajará en digital. El tema del digital te permite esto. Cortar, pegar y sumar o quitar cosas. Más personajes. Papá Noel. Diferentes Papá Noel. Diferentes tipos de... Diferentes tipos de zorros. Si os fijáis, por ejemplo, en este zorro que es un poco raro. Es... Es de madera. Que, por cierto, como os digo, lo importante, a no ser que sea una presentación y te digan, tienes que terminar mucho el personaje, o tienes que renderizarlo bien. Con que se vea, simplemente con estos toques, que es madera, funciona. Si queréis todavía ser más claros y que se vea que es madera, pegas una foto y con una flecha que ponga, esto es madera. Y así, para una presentación y para ver una idea de un personaje, vale perfectamente. No hay... No hay que acabarlo demasiado. Diferentes tipos de elfo, que, bueno, esto era... Eran eso, un elfo mal humorado, que en principio estaba hecho a polvo y tal. Una versión es... Versión de chica. Si os dais cuenta, el estilo es muy suelto. Es un estilo rápido, no tiene prácticamente ni sombras. Dos sombras simplemente van a separar un par de colores, pero... De hecho, incluso podríais hacerlo blanco y negro. O sea, bueno, eso ya depende de vuestro flujo de trabajo. Pero lo importante es eso, es desarrollar personajes más colgantes de Santa Claus. Si os dais cuenta, con estos personajes, por qué me hice este tipo de personajes tan locos. Porque en el mood war que me pasaron, ya estaba viendo que el estilo que querían era bastante loco. En cuanto a personajes. Los personajes y estos colgantes eran más parecidos a un vinil toy que a un colgante de Navidad normal. Entonces, por eso me empecé a hacer estos personajes así como más locos. Por ejemplo, hay un robot, un ojo gigante o un brócoli. No sé por qué, debemos ser de las únicas personas del mundo que les gusta el brócoli. ¿Hay gente aquí que les gusta el brócoli? No estamos solos amigos, nos gusta el brócoli. Vaya, decidlo ahí con orgullo, nos gusta el brócoli. Y tenéis más personajes. Esto por ejemplo son dibujos del director o de la otra persona que estaba... No, esto era donde el director directamente. Me mozó unos bocetillos que tenía y me dijo, mira, me gusta este estilo de personajes, termínalos. Y entonces empecé, cogí sus diseños y me puse a acabárselos. Vaya, si os dais cuenta, incluso ni los colores que tienen son como colores de Navidad. O sea, son bastante locos. También me pasaron la paleta de colores en la que querían trabajar. Eso es muy normal que lo hagan también. Y entonces llegamos a la fase de presentación. En la fase de presentación, que es cuando la empresa presenta el proyecto, hay un PDF que contiene un tratamiento de qué es lo que van a hacer en el anuncio. Un diseño de personajes, meten el diseño de personajes que tengan. Hay un storyboard, a veces hay una animática también, depende del tiempo que haya habido. Si no lo sabéis, la animática es un storyboard con tiempos. Suele tener, si tienen voces, incluso hay voces de referencia, para que la gente vea si funciona, si se entiende la luz. Un style frame, que es un frame final de cuál es el estilo que va a llevar, que luego, evidentemente, se puede cambiar. Pero un style frame, que es lo que la empresa le presenta al cliente como anuncio final, y el buzzboard con las referencias. Si van a tener personajes, pues meten un buzzboard de personajes. Si van a ver actores, van a meter fotos de actores o de modelos que se asemejen a lo que ellos pretenden. Imaginaos que la familia, que van a hacer un anuncio con una familia egipso. Pues meten fotos de modelos que encajen en la descripción que ellos quieren tener para el modelo final del anuncio, para que tengas de referencia. O si va a haber rodaje dentro de cocinas, o va a haber un rodaje dentro de un parque, meten fotos de diferentes parques que son los que les gustaría a lo que aproximarse, y lo meten todo en la presentación. Y lo siguiente que hay, por ejemplo, este es el style frame del anuncio que van a hacer. Esto se presenta, y un momento, ahora llegamos, os voy a enseñar el... A ver, el animatic. ¿Hay sonido? Ahí va. Este es el animatic del anuncio. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es la playa? ¿Que es lo que está pasando siempre? ¿Y cómo cantamos siempre de regreso? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Quién es lo que está pasando en mi corazón? Como veis, es un animatic muy simple, solo hay blocking de los personajes, pero para ver la intención, las cámaras y contar la historia que van a contar en el anuncio, nos vale perfectamente. Si fuera animación, pues a lo mejor sería simplemente el storyboard filmado con la música de fondo, algunos efectos, etc. Entonces nos metemos ya en la fase de producción. ¡No, no, no! ¡Un momento! Seguimos con la presentación. A ver, ¿se quedó? Perfecto. Entonces entramos ya en la fase de producción. Ganó Osayo este concurso y seguí la producción con el diseño de personajes. Y de repente cambió lo que era el elfo gruñón. Ahora iba a ser un elfo gruñón, pero un poco más cute, menos roto y tal. Y bueno, esta es una selección de personajes de la cantidad de elfos que hice. De hecho, si cuando era metalero me llegan a decir que me iban a pagar por hacer elfos, me hubiera dado una mano. Por ejemplo, los otros eran... Un momentillo. Veis estos personajes que eran así como... También rotos, pero más cute. Siempre ha pasado mucho mi trabajo de diseño en formas muy sencillas y en cosas como... Muy básicas. Esto, por ejemplo, son diseños del propio director. Que me dijo... Mira, estos personajes me gustan. Estas son las gamas de colores que quiero utilizar. Trabajo sobre ellos. Y me puse a trabajar. Empecé a hacer estos diseños de personajes, los acabaditos. Haciendo unas expresiones también para los personajes. Los pequeños diseños. ¿Veis, por ejemplo, en el anterior? Aquí. ¿Veis? Siempre anoto cosas. Porque tú, a la hora de diseñar el personaje, tienes la idea de lo que puedes hacer con el personaje. Entonces, por ejemplo, me hacía gracia que cuando estuviera en choque el personaje, el gorrito se le separara y las gafas se le separaran también. Pues todas esas cosas, anotarlas. Porque dais más valor a lo que hacéis. Dais mucha más información sobre el personaje que estáis diseñando. Más versiones de elfos. Pues, vamos, hacer diferentes elfos con barba. Eso es un mogollón de normal. ¿Veis? Tiene diferentes tipos de... Pues, me gustó este. Entonces, dije, lo vamos a probar. A seguir haciendo. Más línea. Y, de repente, llegamos ya a nuestro elfa probado. Entonces, ya sobre este, empieza a desarrollar lo normal. Y, por ejemplo, teníamos este zorro, que también era suyo. Y dijo, mira, me gusta este zorro. ¿Por qué no juegas con la idea que tengo yo del zorro? Y la... Y te pones a... A terminarlo un poco, a reaseñarlo. Y... Estos, por ejemplo, son más ideas del director. Y me puse a hacer, con el elfa probado, Diferentes... Diferentes cambios de color para ver por dónde... Por dónde podía trabajar. Un 360 del personaje. Que luego, a la hora de llevarlo al 3D, llegan información. Yo suelo trabajar siempre para empresas que trabajan en 3D. De hecho, muchas veces no hago ni este giro completo. Yo siempre suelo trabajar en tres cuartos del personaje. Porque es una vista que da mucha información del personaje. Y es bastante volumétrico. A la hora de... Siempre suelo trabajar en este tipo de vistas. Y, de hecho, cuando no hay tiempo para hacer un 360, bien del personaje, yo siempre digo, con un 3 cuartos frontal y os hacéis el 3 cuartos de espaldas, con eso son las dos... las dos vistas básicas para que un 3D 0 pueda hacer un modelado. Un modelado bueno. Y tenga toda la información del personaje. ¿Veis? Sobre el diseño que ya me había pasado, trabajé sobre este zorro. Y me hizo un 360. ¿Veis? Por ejemplo, que quería... Como tiene un punto ahí raro la cara y tal, que me gustaría que no fuera un morro normal, anoté que fuera esa vista desde arriba. O, por ejemplo, detalles del morro. Que quería... Que tuviera como más... Más caras el morro. Unas expresiones de estos personajes. Más personajes. Basados en los que él ya me mandó. Más personajes. Si os dais cuenta, estos... Estos, como se llaman, los cuñegos de nieve, son súper locos. O sea... Y estos personajes ya no tienen... Nada, nada, nada que ver. ¿Veis por aquí? Y luego ya llegamos a la fase de producción. O sea... Todo esto que os he enseñado, probablemente sea semana o semana y... Solo mi parte. Es una semana o dos semanas de trabajo. Luego llegamos al espacio final. Que justo... Fijaos que lo iban a hacer en 3D. Y lo hicieron finalmente en... En Stop Motion. ¿Veis por aquí uno de los personajes? Los personajes que había diseñado. Cómo quedan en... 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 Maqueta. Y os voy a enseñar ahora el... El final. 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 Bueno. Para trabajar... Tenéis... Si queréis, tenéis un complemento a las gafas. Yo en una las pongo porque no veo nada. Para dibujar va muy mal. Yo lo veo fatal, me he dado a remar mucho. Pero si queréis, ¿qué hora tenemos? Lo de que veo mal no lo digo de broma. O sea, veo muy mal. Me voy a arrimar. Ya tenemos que acabar. No sé si da tiempo a alguna pregunta. Me vais a tener que gritar porque no veo nada de verdad. ¿Dónde estáis? No se oye nada. Hola. Hola. Te quería preguntar. Siempre he seguido el trabajo de Scyl. Desde la suerte de ese trabajo en Motion Graphics y demás. ¿Cómo fue tu primer contacto con ellos? ¿Cómo fue que conseguiste tu primera oportunidad con ellos? Pues estuve en muchas horas porque me contactaron ellos. Vieron mi trabajo en mis hands y me escribieron. Pero, o sea, si quieres contactar, esto va para todo el mundo, con cualquier empresa, escríbeles. O sea, escríbeles y mándales tu trabajo. Están muy acostumbrados a ver trabajo de la gente. Y no sé, en general la gente es muy maja. Siempre te suelen contestar y decirte que a lo mejor no están buscando o simplemente se queda en tu portafolio para un trabajo en el que les encaje. Por eso os digo que siempre mantengáis actualizadas las webs o las redes sociales que tengáis. Porque todo el mundo, yo mismo, o sea, vamos, si nos vemos los dibujantes y nos conocemos por redes sociales, los directores de arte, los directores creativos hacen lo mismo. O sea, es, miran mucho, miran mucho por internet y ven algo que les gusta y llama a esta persona. ¿Sabes? Ahí ya te digo que tuve suerte, pero con otras empresas que he ido trabajando, si me gusta el trabajo de alguien, directamente le escribo. Tento contactar con el recruiter o todas las empresas siempre tienen un mail de hola. Hola, les gusta el trabajo, os enseño el portafolio y perfecto. Miran que hay suerte, suena ahí la flauta. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Este, tengo una pregunta. ¿Cómo eliges tú o cómo tienes, cómo habitas ese problema de al elegir una paleta de colores? Por ejemplo, en mi caso, me ha pasado que tengo un boceto que me encanta, que me salió y me gustó, pero siempre lo termino botando porque la paleta que elegí, digo que es una basura y me desanimo. Ese ha sido siempre mi problema, de que la paleta de colores me cuesta mucho trabajo y veo el tuyo y es como muy dinámico, muy bonito, como muy de ilustración infantil. Muchas gracias, yo la verdad es que la hago un poco de coña, un poco ahí a boleo, en plan, así tiro los colores sin mirar. No, al final lo que pasa es que, bueno, más o menos todos tenemos ya unos colores, un registro en los que nos sentimos cómodos. Yo, por ejemplo, lo que suelo intentar hacer siempre es trabajar en una gama de colores en gamada y luego utilizar un color secundario para dar detalles. O sea, imagínate, si hago un personaje en azules, luego le meto un amarillo, le meto un naranja para pequeños detalles. O sea, es como siempre queda bien. No hay mucho secreto en eso, pero vamos, es ir probando y si no, de todas formas, siempre si trabajas en digital y tienes el problema de los colores, separa cada color por capa. Si trabajas en fotos, por ejemplo, yo cada color me lo separo en una capa y luego a la hora de hacer cualquier retome de color es mucho más fácil. Es como, bueno, pues este amarillo que ahora sea verde y este morado que ahora sea marrón. Así que, pero vamos, es ir probando y ya llegará el momento que tú veas tu paleta cómoda. Si no, hay otro, evidentemente, hay otro, hay páginas directamente con paletas de colores. En Color Glovers hay un mogollón de páginas que hay gente, diseñadores, que suben sus paletas de color para que la gente las use. O sea, todo ahí depende de lo que quieras buscar. Echadlo ojo ahí que seguro que encuentras así. Gracias. Claro. ¿Alguna vez? Sí. Buenas. Sí, hola. Hola. Mi pregunta es esta. ¿Cuál es tu principal fuente de inspiración para todos los caracteres que dediques a tus personajes? Como rasgos, tipos de forma o incluso pequeños accesorios como lentes o sombreros y así. Claro, mis dos grandes referencias y en lo que yo baso mucho mi estilo es en Akira Toriyama. En Akira Toriyama es un dios para mí y luego en el estilo UPA. La UPA es una decisión que hubo en Disney, es el cartoon este súper loco que hicieron y es una decisión de gente que se fue de Disney en los años 50 y formaron este estudio. Y es cartoon súper geométrico, súper simple. Entonces intento mezclar las dos cosas. Luego siempre estoy viendo cosas, siempre estoy viendo webs, internet, Pinterest y todo. Pero luego realmente el mundo real es lo que te da mucha inspiración. O sea, luego a veces vas a andar por la calle, no os ha pasado nunca que estáis andando por la calle y veis a alguien y dices, joder, qué persona más curiosa, qué uno, hostia. Y te quedas ahí, se te queda como guardar la cabeza de voy a utilizar el sombrero que tiene este o tal, para un personaje. De todas formas siempre intento, siempre a la hora de diseñar algo, utilizar referencias. Nada se inventa, todo son referencias. Yo me acuerdo que cuando empezábamos a dibujar era el típico roño este de no, no, eso lo has copiado y tal. Y yo digo, no, no, vamos a ver, si tú tienes que hacer un fondo de un castillo de la edad media de tal siglo, es muy raro, es muy raro que tú sepas dibujar un castillo de tal siglo exacto, sin referencias. Y ahora, por suerte tenemos internet. Te metes cualquier historia en internet y tienes un montón de información, bajas esas fotos, las estudias y sobre eso tú interpretas. Pero es muy difícil hacerlo de cabeza. O sea, los dibujantes en los años 50 tenían carpetas así y de recortes de revistas, de recortes de periódicos, de, claro, de un montón de historias que no, porque no existían. Vamos, no te digo los 50, los 70, o sea, no existía internet. Era muy complicado, entonces tenían un montón de referencias de diferentes tipos de pantalones, de diferentes tipos de coches, de diferentes tipos de naves, de aviones, etc. Así que, buscar referencias. Ay, ahora tengáis miedo, al brócoli tampoco, al brócoli vuestro amigo. Hola. Hola, ¿qué tal? Yo te quiero felicitar. Muchas gracias. Me encantó desde tu vestimenta. Voy así de normal. Súper, exactamente. Es lo que me encantó. Gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros por este festival. Bueno, y muchas gracias a todos por haber venido a la conferencia. Gracias a Pixelati por haberme invitado. Y nada, espero charlar con vosotros en algún momento, echar una chela o lo que sea. Muchas gracias. Gracias. ¡Aplausos! Gracias.